¡Hey! ¿Qué pasa amigos bikers? Ya estamos una vez más por aquí Y como se hace costumbre en el canal Cada vez que tengamos un hueco Vamos a hablar sobre todo De motos custom Amigos bikers, estamos En un canal donde Adoramos las customs Cualquier tipo de moto Custom, ya sea una Chopper, una Coffee Racer Una Bober, cualquier Moto que esté customizada Pues en este canal La adoramos, pues bien Creo que ya es el momento De hablar un poquito Y meternos un poquito más en materia De como podrías transformar Tu moto custom En 7 sencillos pasos Se de sobra que Muchísimos tenéis las motos Transformadas a vuestro gusto Pero bueno, hay muchísima gente En el canal que no sabe por donde Empezar y es verdad que esto Me ha llegado en más de un Mensaje privado ¿Cómo puedo empezar A customizar mi moto? Pues quédate en este vídeo Que vamos a hablar Sobre unos sencillos pasos Que podrías modificar En tu moto Y que le de un estilo Totalmente diferente Como siempre os digo Si te gusta mi contenido Por favor dale al botón de subscribe Que me sirve de muchísima ayuda Si te ha gustado este vídeo Déjate un buen like Y si no te llega Simplemente dale A la campanita Ahora si Bikers Dentro Vídeo Bueno amigos Bikers Antes de comenzar Con el vídeo Tenéis que entender Que hay diferentes estilos De motos custom Primeramente tenéis que investigar Un poco Y ver la base Que tenéis Existe una moto Chopper Una coffee racer Una bober Una scrambler Bueno pues más o menos Podéis iros dando Un poco cuenta De la base Con la que comenzáis E ir transformando Poco a poco Vuestra moto Es bien cierto Que si a lo mejor Tienes una custom 125 normalita Llegarla A transformar A chopper Es muy Pero muy complicado Pero bueno Veremos algunos detallitos Y algunas cositas Que podríamos irle Cambiando a la moto Y poco a poco Conseguir ese estilo Que te gusta El primer paso Por supuesto Sería elegir El estilo Que más te guste A ti Prefieres una chopper Clásica Una coffee racer Ágil Una bober Super robusta Pues bueno Identifica tu estilo Y eso te ayudará Al 100% A modificar tu moto De todas formas Te dejo por aquí Arriba Un vídeo En el cual Explicamos Las características Básicas De cada una De las motos Custom Más importantes Que existen Una de las cosas Básicas Que hace que una moto Sea diferente Es más Me ha pasado En más de una ocasión De ver La misma moto El mismo Modelo Incluso El mismo color Pero cambiando El manillar Que parezca Una moto Totalmente Diferente Aquí si que es bien cierto Que tenéis Que valorar vosotros El estilo Que más se acomoda A vuestra forma De conducir De todas formas Por aquí arriba También os voy a dejar Un vídeo En el cual Si que entramos En detalle En cada uno De los manillares Que puede existir O por lo menos Los más importantes Pero es bien cierto Que quizás Si buscas Un estilo de custom Más clásica Un estilo de custom Que sea un poco Más robusta Más alta Pues quizás Te puedas desembocar Por lo que sería Un cuelga monos Quizás si buscas Conseguir una moto Un poco más deportiva Algo más estilo Bober Pues quizás Te interesa más Ponerle un drag bars Que la verdad Es que le da Ese estilo Muy parecido A como podría ser Una Harley Davidson Sportster Ese estilo Agresivo Ese estilo recto Como conclusión Amigo bikers Una de las principales Modificaciones Que yo le haría A una moto custom Sería cambiarle El manillar Esto ya depende De vosotros Y os repito Que podéis veros El vídeo En el cual Hablamos De cada uno De los tipos De manillares Ahora vamos Con la segunda Modificación Que le haría A la moto Para que parezca Una totalmente diferente El asiento Amigo bikers Si si El asiento Hace que tu moto Sea totalmente Diferente A como viene De serie El proceso El proceso De cambio Del asiento Y ejemplos De asientos Customizados Hay millones Podéis quitar El asiento Del copiloto Y dejarlo Estilo Bober En ese hueco Poner una parrilla Podéis quitar Y desmontar El asiento De atrás Y no dejar Nada Simplemente El guardabarros Hay millones De ejemplos De asientos Volvemos A lo mismo Aquí tenéis Que tener En cuenta El estilo Que más Identifica Con vuestra Moto Preferida En mi caso Por ejemplo Me gusta Que esté El asiento Del piloto Y el asiento Del copiloto Y siempre Soñé Con tener Una moto Que tuviera El sisi bar Pero encima Que tuviera Un sisi bar Alto Por lo tanto Esto depende Muchísimo De vuestro estilo Pero vamos Con que busquéis Un poco En internet Podéis encontrar Millones Y millones De opciones Ya sea Quitando el asiento Del copiloto Poniendo un sisi bar O haciéndole Cualquiera De estas Modificaciones El asiento Es una parte Fundamental De la moto Y este Puede personalizar Y no solo Para mejorar La estética Sino también Pues para mejorar La comodidad Puedes optar Por uno más bajo Uno más ancho O incluso Como en mi caso Tapizar El cuero Del asiento Vamos Con otra Modificación Que yo creo Que un altísimo Porcentaje De todos los Amigos bikers Lo habéis hecho O estáis pensando En hacerle A la moto Y es Cambiarle El escape Hay diversos tipos De escape Y diversos sonidos Que pueden sacar Esto si Quiero hacer un paréntesis Mucho cuidadito Con cambiar Los escapes Y que no estén Homologados Porque nos podemos Meter en un problema Y ganarnos Una receta Por parte De los agentes De la autoridad Es bien cierto Que el escape No solo afecta El rendimiento De tu moto Sino también Al sonido Para todos aquellos Amigos bikers Que conducimos Una custom Es inevitable Pensar Que el sonido Es una parte Imprescindible De la customización De la moto Un escape Customizado Puede darle A tu moto Ese rugido Que todos Admiramos Otra cosa Imprescindible Es Añadirle Una pintura Que a ti Te identifique Yo desde siempre Y desde que entré En este mundo De las custom Me gustó Que mi moto Fuera negra Lamentablemente Mi primera moto Fue gris Pues lo primero Que hice En cuanto tuve Un poco de dinero Es pintarla Negro mate La verdad Que es que El proceso De pintura En una moto Es un ejemplo De diseño Customizado Principal La verdad Es que va a hacer Que parezca Una moto Totalmente Nueva No quiero deciros Si encontráis Alguien Que incluso Os puede hacer Algún que otro Diseño En lo que sería La moto Quedaría brutal Actualmente Mi moto es negra Y es como siempre La he deseado Pero bueno Eso ya Depende De vosotros Y como bien Dice el dicho Para gustos Los colores La pintura Es donde realmente Puedes dejar el valor De tu imaginación Desde colores Sólidos Colores mate Hasta diseños Más complejos Con aerografía Aquí es donde Puedes expresar Todo tu estilo Personal Algo que no puede Faltar En ninguna Moto Custom Y si creo yo Que es cierto Y si no es así Corrígeme por favor En los comentarios Las motos Custom Son las que más Accesorios Pueden llevar Encima Accesorios como Alforjas Espejos De esqueleto Faros en forma De calavera Y otros detalles Que de verdad Que solamente En este estilo De moto Vais a poder ver Mantas chicanas Se me ocurre Cualquier cosa Y cualquier detalle Que le puedas poner A la moto Sin olvidarnos De las famosas Pegatinas Los accesorios Pueden hacer Una gran diferencia Entre como puede lucir Tu moto custom Desde alforjas Super chulas Hasta espejos Personalizados En forma De esqueleto Calavera O lo que se te ocurra Faros Luces led Hay un sinfín De opciones Para mejorar Tanto la funcionalidad Como el estilo De tu moto custom Y ya por último Y lo dejamos En último lugar Porque es verdad Que si eres un biker De a pie Como podría ser yo Que no tenemos Mucha idea De lo que es La funcionalidad Del motor De la moto Ni tenemos un garaje Para meternos A quitar tornillos Pero si que es verdad Que esto puede hacer Un cambio enorme En tu moto custom Cámbiale la suspensión Cámbiale los frenos Optimiza el rendimiento De tu moto Mejora el motor Mejora la suspensión Hacerle este tipo De cambios En tu moto custom Es verdad Que le puede dar Un estilo Totalmente diferente Ya no me quiero imaginar Si le guardas El guardabarros Si le adelantas Lo que sería La horquilla O haces modificaciones Muy serias En la moto Ya esto Si que es verdad Que te puedes meter En un proyecto Muy chulo Y si se te da bien Toquetear la moto Y si se te da bien Este tipo de cosas Puedes sacar Una locura Increíble De tu moto custom Y bueno Amigos bikers Lamentablemente Tenemos que poner fin A un video más Espero que os haya gustado Y ahí tenéis Los 7 sencillos pasos Para transformar Tu moto custom Si te ha gustado Si te ha gustado este video No olvides darle a like Suscríbete Y activa la campanita Para no perderte Ningún contenido Que vamos creando En Blast Moto Blog Gracias por acompañarme En este viaje De personalización De tu moto custom Y aquí te dejo Algunos de los videos Que podría interesarte Como siempre os digo Si te gusta mi contenido Por favor Dale al botón de subscribe Que me sirve Muchísima ayuda Si te ha gustado este video Déjate un buen like Y si no te llega Simplemente dale A la campanita Bikers Yo me tengo que ir Pero tú y yo nos vemos En el siguiente video Saludos amigos bikers